Música Representantes de los vecinos de Pocosol en San Carlos solicitaron a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración aprobar el proyecto 20.740 que pretende convertir esa comunidad en un cantón. Sería el 17º cantón de la provincia de Alajuela. Los legisladores consultaron sobre las condiciones dadas para que el territorio pueda optar por el cantonato como servicio de agua potable, población, territorio, desarrollo comercial, entre otros. Es con respecto a la población que tiene el distrito actualmente. Esto con el fin, la consulta sobre todo es porque la Ley 4.366 sobre la División Territorial Administrativa publicada el 23 de agosto de 1969, en su artículo 9, establece condiciones necesarias para que un distrito pueda transformarse eventualmente en cantón. Y entre los requisitos que establece es el de que tenga al menos un 1% de la población del país, que eso viene siendo como unos 50.000 habitantes más o menos. ¿En cuánto está actualmente la población del distrito actualmente? Porque me parece que es un punto a considerar para efectos de cumplir con este requisito. En el INEC hizo la proyección al 2017 y está con 20.000 habitantes, 20.000 y resto de habitantes, con toda la proyección ya. Pero ahí hay más población, lo que pasa es que no están registrados, o algunos no se han registrado como tal de Pocosol. Pero hay 20.000 y resto, ahí están las datos. En el proyecto está bien claro. También nos acogemos a que en la legislación establece una posibilidad de excepción cuando se permita con otras condiciones que puedan catalogarse. Y entonces desde el principio que se generó el proyecto ya teníamos concebido que nos teníamos que acoger a la excepción de la ley. El cantonato para Pocosol traería múltiples beneficios para la zona desde el punto de vista económico, lo que les podrá facilitar el desarrollo de sus propios proyectos. Así lo dieron a conocer los vecinos ante el grupo legislativo.